Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video tutorial para el canal Esta vez estamos con la medalla de la semana 2 del pase de batalla de Fortnite de esta nueva temporada 4 Y bueno, vamos a ir a buscar la medallita esta que nos da 10 estrellitas para subir un nivel completamente fácil del pase de batalla Así que nada, vamos a ir a buscarla Esta medalla se encuentra justamente en la zona de arriba de carretes comprometidos Así que vamos a ir a buscarla Está por acá más o menos, seguramente todos se van a querer tirar ahí Porque acaba de salir la semana, yo estoy grabando esto recién ahora Y bueno, está justamente detrás de eso, por donde estoy apuntando yo Está en el árbol creo Está en uno de los árboles de acá, creo que es en este árbol Fíjense donde me estoy ubicando yo Por acá, justo al lado del árbol, rápidamente Ahí está, muy bien, tenemos la medalla Y ahora nos pueden matar tranquilamente porque la verdad son bastante jodidos Los pibes estos, no te dejen ni agarrar la medalla Dale, dale, matame, matame, quiero la recompensa, dale, dale Muy bien, muchas gracias Tenemos la recompensa Y para la gente que preguntaba Te tienen que matar sí o sí o si no Te tenés que morir por tu cuenta Para conseguir la medalla No vale salirse de la partida porque no te lo va a contar Así que nada, espero que les haya servido este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!